Esta es la metamorfosis del escarabajo Hércules, esa es una larva que sale de un huevo que pone la hembra pero en ese proceso de larva dura de 2 a 3 años viviendo así debajo de la tierra después se convierte en esta durante 2 a 3 semanas miren todo el proceso de esta metamorfosis después de esa popa, él sale de la popa y se convierte en un hermoso escarabajo Hércules mirenlo bien, escarabajo Hércules, verde con negro pero él solamente de aquí puede vivir de todo